¡Hola compas! ¡Hola camaradas! ¿Cómo está mis compas? ¿Cómo está mis camaradas? Aquí en un nuevo vídeo Este educating. Estamos en un juego de serpientes 伊ver chico Mira muchokelado Es la persona del serpiente, ¿No? Oye. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo La tengo atras La tengo atras Se ve la boca Dios, Dios Let's go, ole Ah vale, vale Yo me voy a ir para arriba, yo me voy a ir para arriba, increíble No me voy a ir Uy, que nos aplasta, que nos aplasta Mi compa, que nos aplasta Que nos aplasta, mi compa Vamos por aquí, mi compa Wow, bien esto Wow Vamos para mucho cuidado Vale, mucho cuidado Vale, ole, ole Ole, ole, ole Vale Vamos, ole Wow, menos mal Menos mal, menos mal Por poco Vamos por aquí A ver si Vale, abramos esto Ole Dios, wow, wow Que me voy a dar cuenta Me voy a dar cuenta ¡Corre, perro! ¡Corre! ¡Tengo miedo! La tenemos muy cerca ¡No! Me dio Me dio ¡No! Me dio el hacha A ver, otra vez, otra vez, otra vez Esperen un momento, ¿vale? A ver, esperen, compas Vale, mucho cuidado, compas Vale, mucho cuidado, vale Pues a ver esto, vale Vamos rápido, vamos rápido Vamos rápido, que no me voy a dar cuenta antes No me voy a dar cuenta antes Vale, que no me dé el hacha, por favor Que no me dé el hacha Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, compas, compas Vamos, compas, a ver Vamos, compas Uy, uy, uy Vale, vale, menos mal, menos mal Vale, no volvemos a morir Eh, no veo cuántos pinchos, ¿no? Saltamos, saltamos, saltamos ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Si no me ha dado! ¡Pues si no me ha dado! ¡Usted lo ha visto! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡Usted lo ha visto! ¡No me ha dado! ¡En serio! ¡No, menuda estafa! ¡Menuda estafa! ¡A ver! ¡A ver otra vez, compas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos rápido, vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Caramba! ¡Wow! Vale, vamos por aquí Rápido, 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 rápido Saltamos, saltamos Saltamos Vale, cuidamos la serpiente Es que la serpiente es grandísima, eh Vale, a ver, aquí Espera, espera, que aquí me han estafado O sea, aquí me han estafado ¡Espera! Vale, aquí Vale, ahora sí Ahora sí, vale Vale, a ver que... Vale, ¿puedo comer? Vale, no Vale, desaparece ¡Perfecto! A ver Vale, es que no estoy de serpiente Está en parkour, oye Me parece bien, eh Vale, saltamos 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 Y vamos por aquí ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Wow! Vale, vale Vale, se puede ir por ahí No, pero mejor hagamos parkour Mejor no hagamos trampas ¿Se mueve o algo? Vale, pues esto es fácil Ah, yo pensé que se movía o algo No, 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 no Vale, se... Vale, se... Vale, se ve estático, vale Hubiera sido mejor que se... Que se moviera Hubiera quedado mucho mejor Mucho mejor hubiera quedado Vamos por aquí Bueno, pero qué fácil, ¿no? Vale, ahora va a empezar ¿Se está moviendo? No, no, no se mueve Ah, no, si se mueve 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 ¿Por qué? ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? A ver Vamos, oye que... Oye que me muero Vale, que me muero Que se va aprieta Ole, wow Wow, por poco No, por tanto, creo que se ha muerto una en la lava Se ha muerto una en la lava Se ha muerto una en la lava Perfecto, increíble Bueno, vamos a jugar ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! Vamos, no Vamos, 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 vamos Rápido, rápido Rápido, wow Mucho cuidado, mucho cuidado Mucho cuidado, mucho cuidado Vale, vamos, vamos LOL 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 Wow, que es arrepisima, eh Ah, no pasa nada Ah, no pasa nada Vale, lo pasamos No pasa nada, vale, lo pasamos No pasa nada, vale, vamos Uy, que chulo ¿Voy sonar las botanas? Solo dale la montaña No me voy a poner a alguien volando A ver, ¿solo dale la montaña? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Rápido ¡Olé! 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 Madre mía, está increíble, eh ¡Eso! ¡Aaah! 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 ¡Scared it down! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!